Si piensas te vuelves peligroso Enemigo del ego, de la moral Que miedo y fuego no integran en nosotros No confundas esta hermosa pseudo-realidad Con sus deseos de vanidad Que solo son ideas de otros Pobres seres dependientes de las religiones Manipulados por instituciones políticas Con ridículos cánones De belleza estética individualmente Conviven reprimiéndose sus dones Degeneran un mundo ideal Y una familia ideal Con un futuro ideal Pero es tan solo su ideal Consume, consume y consuma Hasta que no des más Pues la avaricia de codicia es imposible de saciar Venden deuda y la compra Ironias del capital Con costumbre te acostumbras a aceptar Mientras que en los colegios No se enseña de felicidad La educación será más pobre que un monarca en su pensar Alienado y oprimido Si no estar por ti te quedas Somos siempre favorables al sistema Ellos no pierden, no ceden No pienses en su lema Cuestionarse tan humano como amar No es un problema La naturaleza no es hostil El hombre la transforma La deforma La molda Sus leyes Ya sus normas Parece que le estorba Parece que la odia Parece que quiere Reflexar en ella Sus obvias Mientras te domestica Como el animal que eres Y esta regla la aplicará Con todos los héroes que habitan esta tierra Tan hermosa para algunos Que nos parece estúpido matar a quien te hereda Y si, es una pena Pero no rapeo con pena Rapeo con las rabias que hacen que me hiervan Ven y no es solo producto del calentamiento del globo Es por el desprecio del humano Que se ha convertido en su lobo Dime cómo es posible Poder sentir amor por una urbe Que te absorbe y te mata mientras respira Que el aire puro sea un privilegio Solo me da por hecho Que el rico condiciona nuestra vida Pero no del todo En cierto modo existe un punto excértico Ante su mentira Elaborada en el lenguaje Una parte que no cree en su mensaje Aún así somos todos utilizados Como piezas de engranaje Desnaturalizado Desarraigado Vamos esclavos de los bienes Pero que bien nos han domesticado Caminamos a ojos cerrados Los pocos que notamos Que la vista engaña Más no tanto lo que pensamos Del cuestionamiento nace El conocimiento humano Así que no es en vano El cuestionarse hermano La autoridad no es un poder Que pueda andar pa' controlar Que asco dan Como golpe en mi vida Por lo que recuerda Porque no quiere olvidar Porque no puede olvidar Porque no debe olvidar Porque nunca va a callar Oye, nunca va a ocultar Que ellos tienen los deseos De tus derechos violar Pero no la razón Nunca le impongan por la fuerza Sucia prensa El manzaje a la masa tergiversa La televisión Tu imaginación no alimenta El Estado cobra renta La iglesia una mierda Es un orgullo Ser orgullo sin orgullo Humilde y consecuente Con los tuyos Identidad de barrio Más sueños de cambio Y no cortará mi causa de ideas Porque fluyo Hoy hay en el mundo Más ídolos que realidad A notadeza Y más mentiras que certeza Cobarde ante su voluntad No niegan el instinto No dejes que con nuestros pensamientos No hagan lo mismo El ficha es chua Desde la costa norte Más 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 Ché la bitosa, man. Yeah, nigga.